Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una de las demos de Resident Evil 8 Así que bienvenidos a la demo Villa de Resident Evil 8 o Resident Evil Village En esta demo vamos a jugar lo que viene siendo una pequeña porción, una muy pequeña porción de la Villa Y veremos un trozo de historia también Bien, la demo dura media hora, como veis aquí, media horita, vamos a mirar un momento en las opciones, voy a quitar la vibración, los gatillos adaptativos Sé que puede perder un poco de experiencia, pero es que no me gusta que me tiembla el mando cuando estoy jugando Voy a aumentar un poquito la aceleración, la jugabilidad, va, 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 vale Sí, por qué no, vale, vamos a bajar un poquito la música, un poquito los efectos, un poquito los menús, auriculares, las voces de 10 por supuesto, el idioma todo Eh, vale, perfecto, eh, por cierto, estoy jugando, vale, eh, en una cuenta, yo lo digo desde ya, estoy jugando en una cuenta americana Me he descargado la demo y como la consola, como la consola está en español y la demo tiene que salir para todo el mundo, está por supuesto en español En cuentas europeas faltan unas horas hasta que sean las 7 de la tarde, que es cuando se desbloquea en Europa Yo estoy grabando esto a las 5 y media de la mañana, que me he hecho una cuenta americana y tal, y todo el rollo Así que nosotros lo tendremos hoy 18, vosotros lo veréis, no lo voy a subir, no he programado la subida hasta seguramente las 4 de la tarde Luego a las 6 tendremos el final de Control y durante otros 3 vídeos más, eh, habrá, eh, estará el DLC de Alan Wake Que ya lo dije, supongo que, creo que lo dije en la serie, tendremos un vídeo más de algo random, de algo random y el día 23, Near Replicant, acordaos Pero bueno, quiero deciros, aquí vamos a ver en primera mano, eh, lo que viene siendo la demo de la aldea El tiempo todavía no corre, hasta que yo no le dé Vamos a tenerla en el canal en primicia Algunos esperarán a las versiones europeas, otros tantos ya lo están haciendo con cuentas americanas Subiéndolo ahora mismo de madrugada, porque ya he visto unos cuantos que los han subido de madrugada Esto lo subiré yo a las 4 de la tarde Y seremos un poquito de los primeros Y lo haremos igual con la segunda demo, que es el día 24 en América, 25 en Europa Nosotros, obviamente, lo veremos el mismísimo día 24 Porque, eh, lo veremos justamente el día en el que se desbloquee en, en América Y obviamente lo subiremos, eh, a una hora decente, que es cuando todo el mundo está en casa Que son las 4 de la tarde, más o menos así Y seremos de los primeritos en jugar, eh, o ver esta demo Completamente en español Así que nada Vamos allá Es normal Total, sí 30 minutos Vale Rose, la hija de Ethan, ha sido secuestrada Su búsqueda le lleva a una extraña aldea Tras merodear sin rumbo durante un tiempo, se encuentra con una anciana Por cierto, que no lo he dicho Esta demo y la del castillo solamente están disponibles en Play 4 y en Play 5 Estamos jugando en Play 5, por supuesto El 2 de mayo, vale, eh, se desbloquearán estas dos mismas, eh, demos juntas Y tendréis 60 minutos para completar las dos demos Vale, para todo el mundo Play 4, Play 5, PC, Xbox, todos, vale No nos vamos a entretener en buscar mucho, eh, tampoco, eh Voy a ir full Qué bien se ve, tío Te ha viajado un mal rollo Creo que voy a cambiar Creo que voy a cambiar Al sonido de televisor Si me dejan Vale, ya puedo moverme Vale, voy a hacer una cosita Rápido, está contando Vale Está contando, eh Vale, tenemos aquí Caminar Mapa Subterráneo Subterráneo Edificios Tal Triángulo Maletita Vale, tenemos maletita como En Resident Evil 4 Crear objetos Objetos clave Buah, tesoros Tesoros, chaval Como en Resident Evil 4, tío Un poquito oscurito Pero, bueno, se ve bien A ver qué hay aquí dentro A ver Vale, un fluido químico ¿Esto qué es? Oh, grandes licans Monstruos lupinos de las leyendas Rezo porque devoren nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Oh, madre que me parió Voy a llevar la pistolita Bueno, un cuerpo aquí Totalmente normal Vale, no se puede Pues nada, me piro Quiero ir rápido, tío Porque no me fío yo Sí, fíjate Aquí te pone Te pone cosas de ganzúa y demás Ahora lo ha apuntado Vale, más o menos rapidito Pájaro de los cojones ¿Qué es esto? Ofrecemos estas cabras protectoras Para proteger hasta el día A sus habitantes Quien quiera que las rompa Sufrirá la ira de la madre Miranda Va por culo la puta cabra Voy a sufrir la ira De la madre Miranda Venga Seguro que es un coleccionable En Vale, abre la puerta Abre la puerta del castillo Fuerte, cementerio, molino Nada Nada Está decorada con una criatura De seis alas ¿Cuánto llevamos? Vale, veintiséis minutos Tenemos veintiséis minutos Vamos a ir un poquito más Con calma, vale Vale, nadie Vale, nadie Ay Persígueme Siéntate en mi cara o algo No sé Tú no Tú sí Vale Relieve de la doncella Un relieve con la imagen De una hermosa doncella Esto parece que tiene que girarse Vale El mapa Cuando el desastre se cierne sobre la aldea Buscad los relieves Uno está a cargo de la iglesia El otro lo tiene Luisa Ionescu Qué susto me ha dado eso Veinticinco minutos Vale Supongo que ni de broma Ok Uy, uy, uy ¿Escucháis? No me jodas Que son los hombres lobo Son los putos hombres lobo, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se mueven por ahí, eh Mira, mira, mira Joputa Me cago en Dios Venga Pálvora Quita 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 de en medio Joder, que te parió Vale Vale Ahí le majo Ok Me interesan mucho los tiempos de De demo, tío No me pongo a buscar bien Quiero ir rápido Quiero verla entera Pero No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Vale Ethan Hay algo aquí Que veas tú ¿Cuánto llevamos? 22 minutos Buah, ha ido demasiado rápido Creo yo, ¿no? Vale Vale, munición Voy a recargar ¿Esto? Ah, vale Necesitaré una manivela Pólvora Ah, necesito chatarra Más fluido químico Bueno, cierro la puerta Nada Ah, aquí está la segunda pieza Bueno Venga Es una demo Es que tampoco Tampoco me quiero poner a buscar En el juego Si me pondré Super tryhard En plan tranquilito Bueno, señor Eso De nada ¿Sabe usted? No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro Eh ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero No hay nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar Vale, vale Algo me dice Que La demo Que la demo De Del castillo Va a dar más cague Que esto Nada Hay mucha sangre Hola ¿Hay alguien? A ti no te conocen Luisa Abre Soy yo Elena Deja De gritar Te oirán los monstruos Julián cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Tranquilo colega Mi padre Por Dios Julián Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre Se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente Quiere que dejemos entrar A un moribundo Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga Entrad Vení Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Julián Julián Por favor Haz algo útil Y vigila ¿A qué esperas? Venga Julián Tira Tranquilito Si Elena Confía en ti Yo también Entra No sé por qué Me dais mal rollo Espera Voy a ver Al resto Ok Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos Sobrevivir al invierno Ernest Ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda Nos haya abandonado? Me quedan 19 minutos ¿Eh? ¿Y esto tío? Son fotos Del pueblo Por aquí Voy, voy Molino Ya no pasa más Vale Voy a pasar A ver si hay más páginas Detrás Vale Vale Y supongo que no habrá ninguna más ¿No? No Bueno Interesante álbum De fotos Me recuerda mucho a Resident Evil 4 Pero es que es normal ¿Sabes? Es que es Resident Evil 4 ¿Qué vas a hacer que nos maten? ¡Un forastero! Tranquilo Puto borracho Una estúpida Llorona De mierda Y tú Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada ¡Un forastero! ¿Y a ver a que llegamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Soy Un forastero Cuando salga el juego oficial Voy a hacer la misma broma Lo de ¡Un forastero! Por acá ¿Eres un hijo de puta? Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo Puto borracho De los cojones ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Bueno eso del pasado señora Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera Luisa Y Y tu marido ¿Lean? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayudarme 16 minutos Sí Sí Eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros No me envía Ven ¿Sabéis lo que pienso tío? Que madre Miranda Es como Sadler De Resident Evil 4 Mucho ha protegido a la aldea No sé qué No sé cuánto Pero en cuanto Encontró la oportunidad Madre mía Sois una secta hermano La tienen como una diosa eh Igual que con Sadler También te digo eh Lord Sadler La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencero Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros Se transforma Se transforma Para clarísimo Vaya chazole a mi tío Se le ha clavao eh Míralo Literalmente Se estaba transformando A ver compañero Que pasa Que no puedo O que No hay botón Toma Escopetazo en la boca Tú me vas a dar La escopeta ¿Verdad? Uff Eso ha dolido En el pecho eh Los impactos Se ven muy buenos Tío Ese ya no era tu padre Has hecho lo correcto Elena Elena no No puedes hacer nada Padre Todo se viene abajo Ah pues no No tengo escopeta Ok No podías sacarla Ya no era él Déjame Bueno mira Por lo menos Ethan Tiene un poquito De personalidad Tiene un poquito De sangre En las putas venas Trece minutos Hay que darse prisa Nice Nice ¿Hay nada tío? ¿O qué? ¿O qué? 500 ley Vale Es el dinero Coge el destornillador Del llavero Si lo necesitas Llave de la camioneta Oh Anda Ay Ay Escopeta Pues me la salté No está aquí ¿Verdad? Con insignia Puerta exterior Ah que estaba aquí A lo mejor O por aquí Por una de estas casas O algo Estaba la escopeta Y yo me la salté Como un gilipollas Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Venga Ethan Hombre Hombre Es complicado Que una camioneta De Tartalá Derribe ese muro Pero bueno Ya te digo Ya te digo ya a ti Que no Bueno Más o menos Nos quemamos Arriba Rápido Vamos Joder No se ve una mierda Tío Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias Ethan De verdad Espero que tu familia Esté bien Yo también Venga Tira Vamos Aguantará Ahí Esa es la salida Gracias a Dios ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos Son demasiados Eh No digas eso Te pondré a salvar Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más Que sangre y muerte Y no quiero esperar sola Mientras Padre Que ese no es tu padre ya Hombre Ya no es él Créeme Me están llamando Padre No No aprenden Usted no aprende ¿Verdad? Vamos Dame la mano Pero cógete Chiqui Ya Madre mía Se le escucha resentido Con odio Hombre Es que tú imagínate Volver a revivir Toda esta mierda Después de lo que pasó En el 7 Con él Venga vámonos de aquí Anda Se ve muy Se ve muy muy guay Es una pesadilla Porque está pasando todo otra vez Porque está pasando todo otra vez Es que eso tío El pobre está en plan ¿Por qué coño estoy reviviendo esta mierda de nuevo? Vale ¿Podría abrir esto ahora? ¿Cuánto me queda? 8 minutitos Bueno Perfecto El relieve del demonio ¿Qué coño? ¿Esa es madre Miranda? Pues sí Era madre Miranda Vámonos La campana Es hora de rezar Cuño la vieja La muerte La muerte Les ha visitado Ok ¿Qué coño dibujas? ¿Por qué dibujas eso? Bueno Vaya tú Me pregunto La escopeta Es que va a estar Es que sería estar aquí seguro ¿Cuánto me queda? 6 minutitos Bueno ¿Pudiera buscarla? La escopeta En 6 minutos A ver Ah pues no No puedo entrar En esa casa Pues no sé Donde podría estar La escopeta Aquí hay pólvora Este es el carro Este que está aquí Reventado Esto no se puede abrir Esto no se puede abrir Está todo cerrado Hermano Un momento Aquí hay algo más Porque dice Explorando ¿Ves que está en rojo? Me he saltado La escopeta Y está aquí Y no la veo La vieja ya se ha ido No veo un carajo Tío Pues mira Antes de que se acabe Que nos quedan 4 minutitos Vamos a terminar esto Vale La del demonio Va aquí ¡Ay! Y hay que darle La vuelta Perfecto Hostia Pues muy guay Muy Resident Evil 4 Ya os lo digo Desde ya Esto es muy Resident Evil 4 No me digas Hemos terminado la demo ¿Verdad? Solo sangre y muerte Pues sí Hemos terminado la demo Solo sangre y muerte 23 minutitos Bueno Ha estado mal Me la rejugaré yo En mi cuenta europea Cuando sea Las 7 de la tarde Seguro En plan En hardcore Y Intentando ir lo más rápido posible A la par Que mirándolo todo Eso no lo grabaré Por supuesto Trailer A ver ¿Es nuevo? O este ya lo hemos visto Bueno El símbolo de Umbrella Como no Como no tío Símbolo de Umbrella Es que estaba clarísimo tío ¿Qué hace el padre Gascoigne aquí? Que es muy Bloodporn también ¿Eh? ¿Se escucha muy flojo? Es mi impresión La casa de Luisa Donde ya hemos estado Pero eso no es seguro Ah pues sí Es un Creo que es un trailer nuevo Esto nunca lo vi Esto Wow Va a ser Hostia Que tenemos que escapar En con maniatado Y todo tío Dios Písame la cara Por favor Ya sabemos Como acaba esto Laboratorios Laboratorios Ethan Winters Ethan Winters Mr. Winters Ethan Winters For Ethan Ethan Winters Welcome Si Ahora le dice Ahora le dice Mataste a Mataste a Mataste a Mía ¿Por qué no me matas a mí? ¿Qué coño hace Chris tío? Dice Mataste a Mía ¿Por qué no me matas a mí? O Matame a mí Termina el trabajo Y esa portada Uff ¿Va a ser Chris villano tío? No me lo creo Chris refiel de villano Yo no me lo creo tío Yo no me lo creo tío ¿Ves? Mira La hora del pacífico Obviamente El 24 De este mes Tenemos que hacer la del castillo Y luego Obviamente Abajo ¿Veis? El 1 de mayo El 2 en Europa Es al día y castillo Y te dan 60 minutos Para hacer las dos de un tirón Lo cual está bien Y esta La última La de Al día y castillo De 60 minutos Es Básicamente Para todo el mundo PC Xbox Playstation Google Creo que era En Stadia también Me parece Me parece Lo recuerdo bien Es que no sé si eran todas las plataformas Todas 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 O se saltaban algunas No lo recuerdo Pero es así Así que nada Si todo esto Pues ya estaría Por mucho que la inicie Me quedan 3 minutitos Pero nada Pues chicos Chicas ¿Qué queréis que os diga? Hasta aquí La demo De Resident Evil 8 Village La demo de la villa El 24 A las 4 de la tarde Tendréis la demo De el castillo Así que Nos queda muy poquito Para disfrutar De este Resident Evil 8 Este Resident Evil Village Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar el canal Y queréis apoyar Futuramente A Resident Evil 8 Y a las series Que están en el canal Y las que están por venir Tan solo tenéis que darle Like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Que será Seguramente En la demo Del castillo Y Os digo una cosa Desde ya Seguramente No suba la demo De 60 minutos Porque va a ser lo mismo Solo que nos dan Las dos demos juntas Con una hora De tiempo límite Así que Para que voy a subir Otra vez Las dos demos Es tontería Vamos a ver Esta hoy La del castillo El día 24 Y el 7 de mayo Estamos aquí Con Resident Evil 8 Así que nada Hasta otra Zagales Todos los días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?